Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Se estima que hasta 4 millones de personas en España ocultan un problema de incontinencia urinaria por vergüenza o resignación. Hoy tenemos con nosotros a la uróloga Lucía Osorio de H.M. Rosaleda. Doctora, es verdad, ¿no? O sea, hay gente que oculta un poco por vergüenza y que no acuda al médico hasta el último momento. Bueno, yo creo que eso es más un estigma más antiguo. Es decir, era un problema, pues, es decir, la incontinencia urinaria está ahí, está presente y antes a la gente le costaba bastante más hablar de ello. A día de hoy, gracias a la información, a la pérdida de tabúes sobre este tema, la gente ya consulta más y ya pregunta más sobre esta patología, que al final es algo muy frecuente y que afecta además a un amplio espectro de pacientes por diferentes causas y motivos y diferentes tipos de incontinencia, ¿no? Pero cada vez la gente, pues, ya se anima más a preguntar y hablar porque, gracias a Dios, pues, tenemos muchos tratamientos y opciones terapéuticas para poder solucionar este problema. Mejor, mejor así. De todos modos, volviendo a lo que es el principio, bueno, aquí está nuestra invitada, ¿no? Con su uniforme de trabajo preparada, ¿no? Para operar aquí. Sí, sí. Preparada para operar. Hablando de incontinencia urinaria, ¿cuáles son las causas? ¿Son variadas? Pues, claro, son variadas. Hablando de incontinencia urinaria femenina, digamos que las podemos clasificar en tres tipos, ¿no? Tenemos la incontinencia urinaria de urgencia, que es aquella que se caracteriza fundamentalmente por ese deseo imperioso de ir al baño y tener que ir muchas veces y con mucha urgencia miccional, como su nombre indica. Luego tenemos la incontinencia urinaria de esfuerzo, que se caracteriza fundamentalmente a la pérdida de orina asociada a esfuerzos abdominales, aumentos de presión abdominal, es decir, de presión abdominal, ya sea con la tos, estornudos, coger pesos, hacer deporte. Y luego hay la más frecuente, que es la mixta, ¿no? Que tiene un poco de las dos. Fundamentalmente, la incontinencia urinaria de urgencia se produce por una hiperactividad del músculo que rodea la vejiga, entonces lo que hace es contraerse cuando en condiciones normales, cuando tiene que estar relajado para contener la orina, entonces hace que aumente mucho la presión dentro de la vejiga y se produzca un escape. Eso fundamentalmente es una alteración, ya sea de la sensibilidad o porque el músculo está más sensible y se contrae más de lo que debería. Y luego tenemos la incontinencia urinaria de esfuerzo, que fundamentalmente es una debilidad del esfínter, ¿no? Yo digo del grifo de la vejiga, que hace que cuando aumenta la presión abdominal, pues se pierda orina, ¿no? Y la mixta, pues es un poco de las dos, es decir, hay un componente de urgencia, pues que la vejiga es un poquito más irascible, que eso suele pasar más además con la edad y con los años, y se produce también, como hay una debilidad también del esfínter y del grifo, pues hace que se pierda orina, ¿no? Entiendo que al haber diferentes causas y diferentes tipos de incontinencia, también digamos que la edad no es un factor exclusivo, ¿no? No, no es exclusivo, pero sí que vemos y la experiencia nos demuestra que con los años existe más riesgo de aparecer la incontinencia, ya sea en la incontinencia urinaria de esfuerzo por la debilidad de la musculatura del suelo pélvico en la que se encuentra el esfínter urinario y en la incontinencia urinaria de urgencia, pues porque la vejiga con los años también envejece y uno de los síntomas de ese envejecimiento suele ser un poco esa tendencia a la hiperactividad, ¿no? A la hipersensibilidad. ¿Es solo cosa de mujeres o no? No, no. Hablamos comúnmente de incontinencia urinaria refiriéndonos a las mujeres porque en el caso de las mujeres es algo muy evidente y muy frecuente, ¿no? Pero en los hombres también ocurre. Generalmente en los hombres suelen ser también diferentes causas, puede ser como efecto secundario y un tratamiento quirúrgico o puede ser también como secundario a la hiperplasia benigna de próstata también puede haber incontinencia en los varones, ¿no? Pero bueno, es más frecuente porque en las mujeres tenemos la uretra más corta, con lo cual es más fácil que se produzcan las mujeres. ¿Cuándo supone un problema y sobre todo puede llegar a convertirse en algo grave? Grave en cuanto a condicionar la esperanza de vida, por ejemplo, o algo así, hablando de oncológico o algo así, no, pero supone un problema porque supone una merma en la calidad de vida de los pacientes, es decir, ¿y cuándo es un problema? Pues cuando afecta a tu día diaria. No es lo mismo, pues a lo mejor que un día tengas una pérdida puntual, limitada, secundaria aún, acceso de tos con la vejiga llena una vez y otra cosa es que tú tienes una pérdida de orina diaria que te condiciona tu calidad de vida, ¿no? Ya sea para hacer deporte, ya sea para salir a la calle o ya sea para hacer las tareas del día a día. Entonces, en esa situación yo considero que sí que es necesario plantear un tratamiento para mejorar la calidad de vida. Tratamiento. Has dicho la palabra clave. ¿Hay varios? ¿Hay alguno que sea más puntero que otro? ¿Cómo están las cosas? Bueno, en el caso del tratamiento de la incontinencia urinaria volvemos un poco al origen. Depende cuál sea la causa, tendremos que plantearnos una opción terapéutica. Cuando hablamos de incontinencia urinaria de urgencia, esa hiperactividad vesical, pues tenemos tratamiento farmacológico para poder relajar un poco la vejiga, dar un poco de tregua y hacer que no aumente esa presión en la vejiga secundaria a esa hiperactividad vesical. Cuando hablamos de incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos ya que plantearnos frecuentemente un tratamiento quirúrgico. Generalmente, y yo siempre se lo recomiendo a los pacientes, que es fundamental para evitarla, para evitar la incontinencia urinaria de esfuerzo y también muchas veces, como primera opción terapéutica, la rehabilitación del suelo pélvico, reforzar esa musculatura. La gente no le da mucha importancia, pero es fundamental. ¿Y por qué? Yo siempre se lo explico a todos los pacientes. Si tú quieres tener un vientre plano y estupendo para que llegue el verano, pues tienes que ir al gimnasio y hacer los ejercicios. Si dejas de hacerlos, ese vientre plano lo perdemos. Con la rehabilitación del suelo pélvico pasa un poco lo mismo. Son unos ejercicios que tienes que mantener y que ser constante y realizarlos a diario y funcionan y mejoran, pero si dejamos de hacerlos, volvemos a la situación previa. Cuando eso no es suficiente, pasamos a la cirugía. Fundamentalmente para incontinencia urinaria de esfuerzo tenemos lo que demuestra esta imagen, la colocación de un cabestrillo suburetral, que es una mallita que se coloca justo por debajo de la uretra, que lo que hace es reforzar la uretra para que pueda cooptar cuando aumenta la presión dentro de la vejiga. Hay muchas técnicas quirúrgicas, hay muchos tipos de malla. Nosotros fundamentalmente estamos utilizando una de las últimamente, una de las que se han lanzado más recientemente, que es la malla altis, que tiene su característica fundamental es que tiene muy poca malla, porque lo que hemos visto es que es un cuerpo extraño que el cuerpo a veces puede tender a rechazar, con lo cual cuanto menos malla tenga mejor y es mínimamente invasiva, es decir, se hace una pequeña incisión en la vagina y se coloca con estos arpones y se fija. Además el altis lo podemos graduar para pensar en su justa medida, para poder corregir la incontinencia que tiene esa paciente y es una cirugía muy sencilla que en 24 horas está en su casa y demás. Fabuloso. Digamos que desde joven uno debería hacer ejercicios para fortalecer el suelo pélvico. Sí, yo creo que sí, que yo creo que tiene que formar parte de nuestra rutina diaria. O sea, igual que nos lavamos los dientes a diario o te cepillas el pelo a diario, yo creo que tener un suelo pélvico sano y hacer a lo mejor una rutina para ejercitarlos pues está bien para evitar este tipo de problemas. De hecho, por ejemplo, con las embarazadas ya se utiliza, cuando las embarazadas van a las matronas, durante el embarazo, para los controles, ya les recomiendan que empiecen a hacer ejercicios para reforzar esa musculatura. Pues fantástico, doctora. Un placer. Hacía tiempo que no venía. Estamos encantados de que puedas estar aquí con nosotros explicándonos, como siempre, tan bien, ¿no? Un tema que da para mucho. Gracias por condensar en tan poco tiempo todo lo que atiende a la incontinencia urinaria. Y nada, no me queda nada más que decir, más que darle nuevamente las gracias por venir. Y a ustedes, espectadores, como siempre, el mejor de nuestros deseos, salud y suerte. ¡Gracias!